Bueno Aquí estamos, un poquito más allá Me parece que yo tambien Si, tengo un español como Harry Potter Sin antes, perdón Para el video nomás Van a mostrar la cara de huey Sentía como que a rato se quedaba chupada la bici como que no avanzaba Se acabó Sentía raro Aquí la pasa de piedra Si Hay dos line Ya Vaya a ver que ahí hay una line para la izquierda Agarra para la izquierda Si no hay derecho a la piedra Si Un amigo se quebró a 5 costillas ahí No puedo creer nada No, no, pasa piola, es piola Agarra Agarra Por más vine a frenar la mierda Esa 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 Y Esa Esa Capio de dioses Menos mal que no entré por esa piedra porque no ha pasado lo mismo Ah Que bueno esta line huey Pero esta mojada huey, cachaste lo que le paso? No va a poder darle fuerte, me da miedo la piedra estoy mirando la línea que recién me la metí por allá si vos, pero no te resbalaste al entrar no, tiene que ser de la cámara lenta de acá estamos listos para el detoné casi me mato yo también está lista la cámara voy voy action de action están todas las cámaras ah oh 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 cochito mare jaja mira yo dije que voy a ir de punta a resta ah la otra ahí está ahí tú si la cago yo estaba ahí imagínate como tengo esas tomas ah que te grabé con la copro ay muestra la misma cámara lenta verdad perdón y ustedes bajan por acá ahi hay una que hay a la derecha tiene full full va cerrada full 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 la que va hacia la derecha ah ya no ha ido nunca para esa y tiene un vacío filete de pie igual y ahora ustedes por cual bajan siempre por esta por la derecha ah ya la de la izquierda y varios filetes podrían conocerla acá bro no sé igual la conozco este no la conozco el filete igual la del otro lado vamos a los lados si o ya vamos a los lados oh 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 drifting antes de saltar había algo más barro de eso que la mierda ahí la la cago Me refalé en la roca justo Igual, veía que salía todo chueco en la vida ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video